¡Uqueca! Necesitamos un kilo de surubín, dos tomates, un pimentón amarillo, rojo y verde. Una cebollita, dos ajos, una pimienta roja, cinco huevos cocidos, cilantro y además de eso, 200 mililitros de leche de coco, aceite de dendé, sal a gusto, arroz blanco y ¿qué más? Solo esto. Nada más. Solo esto. Solo esto. Es una receta simple, deliciosa. Y rápido porque todo el mundo sabe que pescado es súper delicado y cocina súper rápido. Oye, y tienes dos cosas que me encantan, el aceite de surubín y el coco. ¿Aceite de surubín o aceite de dendé? Sí, igual de vez, aceite de coco y el surubín. Viste que algunos días estoy así, ¿no? Hoy está cruzado. El dendé no lo conozco todavía, no sé qué es el dendé. El dendé es un aceite extraído de un coco, de palma, de dendécero, que es de origen africana, que es súper cierto. O sea, que es de dos cocos, en realidad. Sí. Acá tenemos sartén. Lo puse un poco de pimentón dulce, para que da más rojo. ¿Ah, está en el polvo? Sí. Ya. Y este, este es el aceite de dendé. De dendé. Así es. Es coloradito, amarillo. No sé, ¿qué color es? Marajado. Y acá tenemos el sartén, para dar sabor, un poquito de pimienta roja, un poquito de ajo. Tiene sabor, ¿qué? Raro. Raro. Es un tipo de aceite. Es un tipo de aceite, pero es medio raro su sabor. Pero bueno. Ya. Pero eso, eso le va a... A dar. Una vez que entra en cocción, va a entrar a otra cosa. Otra sabor. Oye, Lupe, una pregunta. Ya. ¿Vos tuviste de cumpleaños esta semana? Sí, domingo fue mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Mirad vos! ¡Feliz cumpleaños, Lupe! ¡Vamos! Gracias. Te trajimos aquí en Marte, no tenemos tiempo ni de descansar. Exacto. ¿Cuánto hay años? Se puede preguntar. Claro. 26 ha cumplido. Qué jovencito. Me da envidia, oye. Pensar que cuando vos naciste yo ya era mayor de edad. ¡Golio! Yo viví tanto en mis 18 y ya estoy con 26. Entonces, no quiero ser adulto. Todavía. Eso. Hay que mantener su espíritu de niño. Siempre. Entonces, armamos esto con aceite. Para ser amoqueca, hacemos una cama de verdura. De cebolla. De cebolla. Entonces, le pusimos pimiento colorado en polvo, aceite de tendén, ajo. Ajo. Y ajícito, ¿no? Exacto. Ajícito con esto. Y así vamos metiendo poco a poco un poco de pimentón. ¡Ay, ay, ay, ay! Hacemos tipo una cama. No necesita... ¡Qué rico! Porque va tanto pimentón, tomate, cebolla, porque la agua que hace cocer nuestro pescado. Exacto. Bueno, pero originalmente esta receta la hacían con pescado de mar, digamos. Sí. Aquí ya más tropical lo estamos adaptando. Adaptando. Nosotros estamos utilizando lomo de surubí. ¡Rico el surubí! Me encanta. Ya, y de ahí, ¿qué hacemos? Esperamos. Ahora... Hay que saque el jugo. No, no. No, hay que poner el jugo. Vinimos con pescado. ¿Qué le pusimos aquí al surubí? Porque vengo que ya está espolvoreado con algo. ¿Con qué lo condimentaste? Acá yo comité con un poco de comino y un poquito de sal. ¿Sal y comino? Nada más. Sí, y nada más. Un poquito, porque el comino es fuerte, ¿no? Tienes intenso. Solamente para dar un poco de sabor. Ya. Y hacemos una cama de pescado. Da ganas de descansar después de comer esto. Puro cama. Ya está descansando el pescado. Listo. Volvemos con otra camada. Con otra camita de cebolla. Listo. Mirá que una receta súper sencilla. Porque hace frío. Hay que cubrirlo bien con su colchita de pimentón. Y luego. Más tomate. Otra cama. Ah, hicimos como un saúl de pescado, de verduras. Mirá. Ahí está. Qué rico. Y claro. No puede faltar cilantro. Harto cilantro. Oye, Lupe. Oye. Eso tenemos que cubrirlo después seguramente, ¿no? Sí. Hay por eso que ahora utilizamos nuestra leche de coco. Y luego eso, Chiche. Tampamos. Ah, ya. Y dejamos. Lo cubrimos. ¿Cuánto tiempo? Por lo máximo 10 minutos. 10 minutitos. Nada más. Claro, el pescado se cocina rápido. Sí, porque el pescado ya es súper delicado. Entonces con un poquito de temperatura ya llega a su punto. Ah, ya. Bueno. Sin 10 minutos, volvemos a mostrar. Ok. Tu keka no va a ir para vos. Aproxima acá. Ya está, ya está. Mirá, acércalo, acércalo, acércalo. Oh. Acá, Chiche, como ponemos un lado, después solo boke para cocinar otro lado. Ajusté un poco de sal. Tienes que ajustar a tu gusto. Y lo aumentaste huevito. Aumenté los huevos cocidos. Ya. Y listo. Y nada más. Y acá para acompañar, un arroz blanco. Arroz blanco. Y ahí vinimos acá, servimos. No se lo has escondido malo, ni tapé, que para que me sirva yo. Muevito. 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 Por ser una camita de arroz, por el plástico, para que no se queme mucho la palma de las manos. Miren aquí. Ay, el olor, el aroma de este plato, por Dios. Está bien caliente, Chiche. Ahora sí. Ahí está. Vamos a probar la famosa y pedida, muqueca. McDonald's. Mueveca de bahía. Que cosita quiere, joven? Es un poquitito nomás. Alejandro, ¿quiere merece o no merece? ¿Quierешь probar? Merejo, claro. 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 Claro.